hola a todos aquí jorge de nuevo para el canal de musicopolis un año más donde retomamos la actividad explorando productos de la marca curvil como hemos hecho en años anteriores también este año la novedad es que exploraremos en profundidad características de este teclado que tengo aquí conmigo que es el teclado insignia de la marca el curvil k 2700 hoy en concreto os traigo una demostración de diferentes pianos eléctricos que encontramos dentro del teclado así que vamos con ah y no 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.